Estamos visitando el barrio Colón, donde estamos haciendo un trabajo más que importante que beneficiará por supuesto al barrio Colón y también a los amigos de aquí, de la unidad penal U11. Ustedes habrán visto el deplorable estado de esta calle de acceso a este lugar donde hay tanta gente que cotidianamente viene a cumplir sus tareas. En realidad estábamos comprometidos en hacer este trabajo que estamos haciendo que es un alteo significativo de la calzada de la calle 48. Estamos colocando, como ustedes ven, el ripio. También estamos trabajando en la calle 46 del barrio Colón. Vamos a unir el ripio con el pavimento de la calle 25 y le vamos a dar circulación regular a todos los que aquí vienen y además los vecinos de este populoso y tradicional barrio Colón. Era una obra que teníamos prometida y que afortunadamente estamos pudiendo hacer. Estamos trabajando en el barrio Belgrano también, en la calle 9, con la colocación previa, rellenado y levantado del nivel de la calzada, colocación de ripio. Lo vamos a hacer desde la calle 8 hasta la calle Independencia. También estamos trabajando en la Villa San José, en la calle 20. Estamos trabajando en el Hipólito Yrigoyen, en la prolongación de la avenida 33, desde el viejo paso Nivela Castelli rumbo a la ruta 95. Estamos trabajando y con un grado ya casi terminando la obra, con el ripio en la zona de la prolongación de la avenida 28 hasta la 71, donde estamos colocando también nueva iluminación. Era un compromiso que teníamos con la gente de la Universidad de Raúl Castelli, del complejo escolar que se encuentra en las inmediaciones. También era un compromiso que teníamos. Vino muy retrasado por las dificultades que nos propinó el tiempo en la primera parte del año, pero si Dios quiere, probablemente esta semana estaremos en condiciones de inaugurarlo. Como también creo que vamos a estar en condiciones de inaugurar la calle 7 en el barrio Reserva Este, desde la avenida 2 hasta la triple 0, una obra muy importante que va a descongestionar la 9, que nos va a permitir ponerle mano única a la 9 desde la avenida 2 hasta la triple 0, para simplificar el semáforo de la avenida 2 y 9, que en este momento tiene más fases de las que va a tener, una vez que eliminemos la fase de llegada del tránsito de este a oeste por la calle 9. En el barrio Sarmiento estamos trabajando en la puesta en valor del espejo de agua que allí se encuentra. Hemos concluido una vereda perimetral. Nos faltan dos puentes que vamos a poner en los esquineros para que desde allí, primero, completando la vereda, y segundo, que los vecinos puedan allí pescar. Esa obra es muy linda, va a tener como complemento mobiliario urbano, bancos, nueva iluminación, vamos a reforzar el parquecito infantil que se encuentra allí, agregando nuevos juegos, de hecho ya se han agregado. Y estamos trabajando también en la avenida 2, desde la 1 a la 9, donde habíamos prometido que íbamos a mejorar el sistema para los peatones. Estamos ensanchando la senda peatonal, le estamos dando otra cobertura para que sea más amable para el tránsito. Ahí también va a haber nueva iluminación, plazas de salud, bancos. Así que como ustedes ven, estamos trabajando a lo largo y a lo ancho de la ciudad, en todos los barrios. Estamos desarmando basurales que no deberíamos desarmar, porque no deberían existir. El basural de la calle 10, desde la 51 a la 57, no hace un mes lo limpiamos, dejamos esa calle absolutamente limpia. Hoy en día es necesario un nuevo operativo, porque vuelve a estar llena de basura. Yo lamento la inconducta y la incivilidad de tantos vecinos, que vienen de lugares donde recogemos con regularidad y con cierta eficiencia la basura, y se ve que no alcanza. Ahí están toneladas de basura, que nos van a obligar a llevar maquinaria, personal, gastar combustible, cuando podríamos aplicar esos esfuerzos a hacer otro tipo de tarea.